¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos un día más a la Proches League, donde participan algunos de los mejores jugadores del mundo y justo en este momento, justo en este preciso instante, veo que están comenzando nuevas partidas, así que vamos a ir cargando, voy a ir cargando aquí nuevas partidas. Justo estaba la música de inicio, estaba yo aquí preparándolo todo y digo, mira qué casualidad que justo cuando voy a empezar yo me he quedado sin partidas, no había ninguna partida porque ha sido justo, hoy es la batalla royal, entre ronda y ronda justo cuando se descansa. La batalla royal que significa que hoy juegan los primeros tableros entre sí, los segundos tableros entre sí, los terceros entre sí y por cierto aquí podéis ver cómo va la cosa. La cosa es que los dinamitas de Delhi se quieren colar, tienen que remontar, tienen que darlo todo, tienen que darlo todo en el día de hoy, ahí están ahora mismo haciendo 6 puntos y medio. Tienen que intentar colarse a la franja verde que tenéis aquí, ahí, ¿veis esta franjita verde? Hay que cruzarla, hay que cruzarla hacia arriba para poder estar en los playoffs que comenzarán la semana que viene. Estamos pendientes de que nos faciliten también horarios porque dependiendo de los equipos que se clasifiquen, la semana que viene tendremos la Pro Chess League a una hora u otra. Creo, si no me equivoco, creo que ya tengo aquí cargados todos los tableros. Vamos a echar un vistacito rápido, por ejemplo este es uno de los primeros tableros. Nikita Meskov, bueno, digo yo este es uno de los primeros tableros y ni los... Aquí, ahora sí, ahora sí lo estáis viendo. Uno de nuestros primeros... Uno de los encuentros de los primeros tableros que están jugando aquí una línea verde. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? Bueno, ha jugado una línea irregular, el negro cambiando muy rápidamente el alfil por el caballo. Las blancas normalmente en este tipo de posiciones esperan sacarle partido a la pareja de alfiles. De ahí la jugada C4 que intenta abrir líneas. Yo muchas veces insisto en ese concepto. Cuando se tiene la pareja de alfiles todo el mundo sabe que hay que abrir la posición, que hay que buscar rupturas para que se abran líneas, sobre todo para que se abran diagonales. Pero hay un concepto muy importante y es que, sobre todo, hay que potenciar al alfil que no tiene opositor. En este caso el de casillas blancas, porque el rival no tiene un alfil de casillas blancas. Así que esa idea es importante. Bueno, vamos llegando ya poco a poco. El público, Alfarad, que nos dice buenas tardes, saludos desde Chile a Felba P. Hoy es el día del ajedrez. En chess.com siempre es el día del ajedrez, pero no siempre es el día de la Pro Chess League. Así que os invito a que con el hashtag Pro Chess League, así tal y como suena, Pro Chess League, tal y como suena en inglés. A ver, ahora te contesto, Tribetis, que veo que ahí hay algún Amazon Prime que se quiere hacer suscriptor del canal. Bueno, pues, hoy es el día del ajedrez, pero la Pro Chess League está en su recta final. Llegamos a la parte más emocionante, de verdad, de la Pro Chess League. Buenas tardes, Adolfo. Soy de Amazon Prime, dice Tribetis. ¿Por qué me dice que me cuesta 6,99? Yo creo que si te vas y te intentas hacer seguidor y sigues los pasos, vas a conseguir iniciar, tendrás que iniciar la sesión, amigo Tribetis, con Amazon Prime. Y vas a ver que puedes, y además te agradecemos mucho, que apoyes el canal suscribiéndote. Además, cuando te suscribas, nos aparecerá, nos aparecerá una imagen muy simpática aquí. Bueno, muy simpática, eso espero, que os parezca simpática. Que os parezca simpática la imagen que va a aparecer cuando alguien se haga suscriptor. Bueno, amigos, como decía, F4, una jugada con la que las blancas tratan de abrir línea para su alfil de casillas blancas. Ahora, se ha producido el cambio, el blanco captura en B7 y el alfil regresa. Y nos encontramos con, tras B3, nos encontramos con una posición sumamente interesante, donde las blancas tienen la pareja de alfiles. Tratarán de imponer, tratarán de abrir esas líneas, todo lo que puedan. Pero las negras, lo cierto es que también se han adelantado en el desarrollo, lo cual es muy importante. El negro está más activo, tiene todas las piezas fuera, ahora el blanco está completando ya también el desarrollo. Pero el negro acaba de conseguir cambiar uno de los alfiles, lo cual es un pequeño éxito estratégico. Puesto que ya la pareja de alfiles que mencionábamos para la blanca, ya no es tal. Bueno, pues a ver qué más partidas tenemos por aquí. ¡Uy! ¡Qué posición tenemos aquí! ¿Esto de dónde viene? ¿Esto de dónde viene? Ha sido una inglesa con alfil B4 muy rápido. Con D4 y B4. Y A4, preparación casera. D pon Kratos contra Goss, que tiene que hacer C5 para buscarle salida a su alfil, aunque sea por ahí. Y el blanco al final juega E3, cambia, captura y bueno, se produce el cambio de dama. Y estamos en igualdad de material, pero esa tensión que hay con respecto al peón de C5, vamos a ver cómo se resuelve. Porque no nos olvidemos que una de las claves en esta posición para las negras es la presión que tienen sobre el peón de A5. Es decir, si se producen cambios en C5, en algún momento el peón de A5 va a ser capturado probablemente. No nos arriesgamos mucho si decimos que con el alfil dando al mismo tiempo hackear rey. Para eso tiene que desaparecer el peón de B4. Por eso digo que esa tensión que existe ahora mismo en C5 es bastante importante. Hoy juega el gran maestro Vallejo para los Barcelona Raptors. Hoy es un día fundamental. El Barcelona Raptors tiene que hacerlo muy, 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 muy bien. Os voy a poner cómo van esos resultados. Bueno, en la actualidad creo que podría incluso mostraros, sí, 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 aquí lo estáis viendo. Ahora lo estáis viendo. El otro grupo que empezará jugando, la división, la otra división, la división central. Donde los Barcelona Raptors hoy juegan con Paco Vallejo, con Carles Díaz Camayonga, con Alejandro Alvarado y con José Herrera. Que al mismo tiempo que juega, retransmitirá desde su canal el Stewie Griffin. Ya lo sabéis, difícil de pronunciar, pero agradable de ver. Así que volvamos a las partidas, volvamos a las partidas. A ver cómo se resuelve finalmente esa tensión en C5, aunque nos vamos a ir a ver algunas partidas más. A ver qué está ocurriendo aquí. ¿Quiénes son estos dos señores? Está por una parte, bueno, este encuentro importantísimo. Todas las partidas de los Dinamita son, vamos, se lo están jugando todo el todo por el todo. Para tratar de subir a auparse y entrar en el grupo que jugará los play-offs a partir de la semana que viene. Los jugadores indios están intentándolo hoy con muchísima fuerza. Vamos a ver, vamos a ver si lo consiguen. Aquí se produce una lucha estratégica bastante interesante. Digamos que hay dos elementos que podríamos destacar de esta posición. Primero, la lucha del alfil contra el caballo, que puede ser un detalle importante. Yo creo que ese caballo de las blancas no es una mala pieza. Lo que ocurre es que no tiene puntos estables en el centro. Si pusiéramos ese caballo en D5, la posición sería de ventaja blanca. Estando el caballo en F3, no es fácil de determinar. Luego está el tema de que las negras tienen tres islas de peones contra dos islas de peones del blanco. Aparte, los peones de A6 y D6, que están directamente atacados por las dos torres, son peones retrasados donde el blanco va a poner presión. Así que me parece que el gran maestro Siojirov lo está pasando mal en esta partida. Barcelona Raptors están en play-offs. No, pero queremos que estén, queremos que estén en play-offs, claro que sí, pero no están. Vamos a ver cómo se resuelve ese tema. De hecho, os voy a mostrar que está la cosa bastante complicada. Pero la división central comenzará justo cuando nosotros le daremos paso a la división central, que será en el canal de Stéu y Griffin. Y para que os hagáis una idea, vamos a poner aquí, y ahí lo estáis viendo bien. Bueno, no lo estáis viendo bien del todo. Un momentito. Ahí. Ahí. Fijaros que, bueno, pues hay prácticamente los tres primeros equipos. Los tres primeros equipos tienen la plaza asegurada, especialmente los gnomos de Noruega. Pero el Barcelona Raptors tendría que hacerlo muy bien y quitarle la plaza a los Blitzstream de Canes. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a ver qué ocurre. Yo hablé con José Antonio Herrera, me parece que ayer, y bueno, me comentaba que sí, que no está fácil, que no está fácil, pero que por supuesto ellos van a hacer todo lo posible. Gracias por vuestro follow. Gracias a Tribetis, que se ha suscrito con Twitch Prime. Estaba ahí en otra ventana. Era quien me preguntaba antes, ¿no? Me parece que era el mismo que me preguntaba antes cómo, que qué es lo que ocurría, dejadme que vea. Sí, 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 ya ve que ha conseguido, ya veo que ha conseguido apoyarnos. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, amigo Tribetis, por tu suscripción, que nos apoya, que apoya al canal, para que sigamos retransmitiendo ajedrez, explicando y divirtiéndonos con el juego más completo de la historia de la humanidad. Sí, no hablo del parchís, hablo del ajedrez. Pues bien, vámonos con otras partidas, con otras posiciones, vamos a intentar aprender un poquito de todas ellas. Aquí, insisto, bueno, aquí hemos visto el blanco al final ha maniobrado. Es cierto que el negro también ahora ha conseguido situar su alfil activo. Difícil, difícil de evaluar esa posición. Nos vamos con otra, con otra lucha de los Mumbai Movers contra Moscú Fénix. Ahí tenemos una lucha de nuevo, la pareja de alfiles, siempre tan importante en ajedrez. Aparte, las blancas tienen presión sobre el peón de D4, que está defendido por el caballo, pero que en algún momento podría existir, podría producirse un cambio del alfil por el caballo para ganar el peón de D4. Vamos a ver cómo resuelve ese tema. De momento parece complicado, porque si se produjera el cambio, seguramente, bueno, se va a producir y la captura, seguramente hay un caballo E6. Bueno, pero quizás hay luego un torre C6. Caballo E6, torre D6. Y por ahí hay un peón amenazado, pero creo que es interesante. Es interesante o quizás que tampoco tiene nada mucho mejor que jugar caballo E6 y el negro en esta posición. Vamos a ver cómo responde. Vamos a ver si aquí el jugador de los Mumbai Movers consigue anotarse ese tanto. Me parece muy interesante el caballo E6. Voy a poner... Voy a poner para que lo veamos también y podamos analizar las partidas. Lo voy a poner... Aquí, que yo sé que os gusta mucho esto. Detener ahí el otro tablero. Vamos a ver lo que podría ocurrir. Caballo E6, torre D6, caballo por G5. Ahora no vale torre por C6 porque el rey se movería atacando... Bueno, seguramente mejor por aquí, atacando a la torre. Y el caballo sale. Entonces vendría F por G5. A ver, si caballo E6, torre D6, caballo por G5, F por G5. Y el rey podría moverse, molestar aquí... Hay que ver qué ocurre en esta posición. No sé si... Este final debe estar ganado en realidad para las blancas porque tiene... El peón de más que les queda en el flanco de rey no es tan importante. Como que luego también tiene... Bueno, no es tan importante. Si cae el de G7, sí va a ser tan importante. Pero es que además el blanco puede progresar aquí. Puede lanzar sus peones y complicar... Bueno, complicar no. Y apretar muchísimo y acabar imponiéndose. Parece que va a ser punto para los Mumbai. ¿Cómo van los Mumbai? Pues los Mumbai van cuarto. Esto es una lucha entre los equipos de la India. Observamos aquí. Mumbai, que tiene ya la plaza. Bueno, la tiene. Que está dentro de la plaza. Que quiere pasar a los playoffs. Recordamos, hoy es el último día. Hoy es la batalla royal. Hoy se lo juegan el todo por el todo. Los cuatro primeros de cada división, de las cuatro divisiones, pasarán a playoffs. Y hay una lucha fratricida. Una lucha fratricida entre los equipos de la India. Vamos a ver qué ocurre. Esta es una de las partidas interesantes. Vamos a ver cómo se ha jugado. Vamos a ver cómo ha avanzado. No se juega. No se mueve. No se mueve esa partida. No avanza. Sigue la misma... Ah, no. Sí, sí. Un momentito. Un momentito. Que soy yo que no le he dado al botoncito. Ah, se ha jugado esto. Pero esto es igualmente muy poco esperanzador. Muy poco esperanzador para las negras. Lo que pasa es que realmente... Aquí el de Moscú Fénix sabe que tiene su plaza. Os lo ponemos ahí otra vez. Los Moscú Fénix... No, no, no. Saben que tienen su plaza fuera. Oye, también se están jugando. Porque los dos de abajo se juegan permanecer. Se juegan la permanencia. Así que también hay por abajo una lucha interesante. Los Moscú Fénix quieren superar a los Volga. Y no sabemos qué va a ocurrir. No, no va a estar fácil, ¿eh? No va a estar fácil. Vamos a aclarar aquí las cuerdas vocales. Mientras ya somos casi de mil. Casi, casi mil. Disfrutando del ajedrez. Vamos a poner este tablerito. Donde vemos no solamente... No solamente quién... Quién nos sigue. Sino también quién se hace suscriptor del canal. Y nos apoya y apoya el ajedrez. Vamos a ver. Vamos a echar un vistazo a otras partidas. De las que hay en juego. Esta no la tenía yo cargada. Pero esta también es importante. Esta partida, Jan Elves, el que fuera jugador de la élite. Del ajedrez mundial. Que ya no es tan fuerte. Qué partida. Qué posición tan extraña. Qué posición tan extraña. Vamos a ver de dónde viene esto. Bueno, de una siciliana en realidad. Donde el negro ha jugado B5 rápido. Qué agresivo el planteamiento de las blancas. Yendo a por todas. Rompiendo ahí. Tirándome yendo hacia adelante. Sí, señor. Hay hashtag. Que preguntáis por ahí. El hashtag es ProChessLeague. Claro que sí, hombre. ProChessLeague es el hashtag. Y voy a regalar alguna suscripción diamante. Incluso vamos a regalar también un millón de dólares. Como en la última vez. Hoy es el día en que regalamos un millón de dólares. Lo que pasa es que lo entregaremos en el año 3045. A los descendientes del ganador. Así que. Pero hashtag ProChessLeague. Y os suscribís al canal y todo eso. Ahí está. Ahí está el hashtag ProChessLeague. ¿Queréis ganar un millón de dólares? Hashtag ProChessLeague. Claro que sí. Vuestros descendientes os lo agradecerán. Bueno, pues ha llegado la ruptura a F5. El desarrollo. Me gusta mucho el planteamiento de las blancas. Es muy agresivo en esta partida. Llevando todas las piezas al flanco de rey. Y bueno. Retira al caballo atacado. La dama a F4. Seguramente para venir a H4. Y causar problemas. Bueno. Ha tenido que venir ahí a defender a ese pobrecito peón de B2. Alfil de 2 para expulsar a las piezas. Y bueno. El negro jugando lo más dinámico posible. Siempre en ajedrez. Ya sabéis que si podemos usar una defensa activa. Mucho mejor. Yo decía antes que me iba a aclarar las cuerdas vocales. He llenado el vasito de agua. No, el vasito. El vasazo de agua. Y lo he dejado ahí. Me lo tenéis que recordar, hombre. Bueno. En realidad hay aquí un... Ya fue el chiste del millón. Claro que sí. Lo hago siempre. Ya fue. Ya fue. Sale por aquí de vez en cuando un bot de estos. Que dice. Oye. Que lleva ya sin beber mucho tiempo. ¿No? Bebe un poquito. Dale un traguito, chaval. Dale un traguito. ¿No? De pronto... Se agradece. Oye. Vamos a volver a los tableros de arriba. Bueno. Aquí esta partida de Nikita Meshkovs apretando. Vemos cómo está apretando en un final que debe estar ganado. Aunque no es fácil. De hecho. Lo de que está ganado. Habrá que verlo. Si creo que... Llevar un peón a F6 podría haber sido bueno. Pero cuando lo hace así tampoco está mal. Es decir. Si consigue cambiar. Creo que tiene que hacer F6 hack. ¿No? Interesante. Oye. No resulta tan fácil ver cómo se gana este final. José de Pizarra que dice. Muy callado. Chicos. No creo que lo diga por mí. ¿No? No creo que lo diga por mí. Bueno. Estamos mil. Estamos mil. Viendo el mejor ajedrez cuando se produce el cambio. Se amenaza por supuesto. Cambiar el alfil por el caballo. Y entrar en un final de peones ganado. Así que el negro dice. No quiero. No cuentes con que eso va a ser posible. Y entiendo que la idea del blanco. Aunque no tiene prisa por hacer la jugada H6. Pero en algún momento la va a hacer. Creo que va a avanzar este peón. El otro lo puede poner ahí. Y va a buscar el momento oportuno. Ah no. Ni siquiera. Ni siquiera. Dice. Venga va. Ya está. Va. Va. Lo hago. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué amigo mío? Bueno. Por supuesto. Cualquier final. Cualquier final. De peones. Estaría perdido para el negro. Así que. Caballo. Si el blanco cambia el alfil por el caballo. Se simplifica mucho. La cuestión. Creo que no va a tener mayores problemas. En conseguir la victoria. Cuando van quedando menos partidas. Oye. Vamos a ver esos resultados. ¿Cómo van esos resultados? Ahí está. Dinamita. Que no puede. Que no puede. Que lo intenta. Pero que no puede. Ahí está. Ciento cuarenta y medio. Con ciento sesenta y tres. Y cómo va el resultado. Ocho puntitos. Ha hecho. Necesita hacer mucho más. Necesita sumar muchos más puntos. Dinamita. Deli. Si quiere. Si quiere poner las cosas difíciles. Un final de damas. Tenemos ahora en el tablero. Los finales de damas siempre son muy complicados. Porque las opciones de dar muchos jaques siempre están latentes. Entonces requieren de muy buen cálculo. La seguridad de los reyes es un tema fundamental. Por supuesto. Aquí vemos que el negro tiene una rutina de tablas. Si quiere. Que probablemente sea el resultado final. Jaque continuo. Y ya está. Y jaque. Si el rey. Ahora jaquen de uno otra vez. Ahí están firmadas las tablas. Era muy peligroso querer jugar a ganar. Nos vamos a otra partida. Nos vamos con Levan Patsulaja. Contra Grigorio Parin. Jugando un final. Las blancas con calidad de menos. Pero con la pareja de alfile. Es interesante. Es muy interesante. Un detalle importante en ajedrez. Hablamos de calidad. Cuando mucha gente dice. ¿Qué es eso de calidad? ¿Qué es tener calidad de más o calidad de menos? Algunos piensan que eso se refiere a que tengo yo más calidad. No. Hablamos de calidad de más. Uy. Qué bonito esa jugada. Qué bonita esa jugada. Hay un caballo de seis ganando piezas. Tiene que. No puede. No puede. Tiene que venir aquí. Pero entonces el negro puede capturar. O directamente. Igualmente. Hace caballo de seis. Alfil B5. Recurso necesario. Oye. Qué partida. Cuidado con ese peón. Hay que ir a por él. Venga corriendo ese rey. El blanco dice que no. Que no quiere ir a por ese peón. Que es lo que quiere. Es coronar el suyo. Cómo está jugando Levan Pachulaya en este finalito. Con calidad de menos. Pero donde el peón de D y junto al peón de C quieren dar un vuelco a la partida. Me voy a ir. Voy a poner esta partida. Sí, señor. La voy a poner en... Para que la... Para que la veamos y la analicemos. Si os parece. Si os parece. Aquí en este tablerito que sé que os gusta. Que os gusta mucho. El termómetro nos dice que el blanco va a ganar este final. Ahora viene el otro peón. Fijaros. Esto es muy importante. Porque el alfil controla. Exactamente. Se está imponiendo. Se va a imponer. Esos dos peones tienen el turbodiesel puesto. Y van a conseguir coronar. Ahí lo tenemos. Nada puede hacer el negro. Oye, qué final tan bonito. Qué final tan bonito. Sí, señor. Qué partida. Qué, qué. Me gustaría verlo con más calma. Pero eso tendrá que ser cuando acabe todo esto. Porque ahora resulta complicado. Tiene que sacrificar la torre por el alfil. Y el rey mata al peón y corona el otro. Coronaba el negro. Pero, uh, bueno, puede ser. No te voy a decir que no porque resulta complicado. Lo cierto es que nos queda una partida. Esta es la última. La última hasta que empiece una nueva ronda de partidas. No os preocupéis que aquí acaba una ronda y empieza otra. Que son las 16.56 en mi reloj. Las 16.57 en hora española peninsular. Pero sé que estamos desde todos los rincones del mundo disfrutando del ajedrez. Estamos, bueno, desde Argentina, de Chile, de Perú, de México. Que levanten la mano, por favor. Que levanten la mano los de México. Venga ahí, en el chat. Que levanten la mano los de México, por favor. Hombre. Bueno, ahora era importante hacer de la jugada que controla la dama F6. Esto está, esto está, que arde. Es importante la torre cubriendo los jaques ahí en la primera fila. Cubriendo dos casillas importantes. Porque también es importante F4 y las blancas ganan. No se podía parar. Bueno, se podía hacer F6. Se podía haber hecho F6. Pero, entiendo que dama E7 amenazo mate. Torre F7. Un momentito. No, 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 no. Me vengo a amenazar mate aquí. Me parece más fino porque amenazo igualmente mate. Tiene que hacer torre aquí, pero luego torre jaque y se acabó. Por eso. No han seguido jugando. Sí señor, por eso. Oye, esta era la partida de ese finalito. Vamos a verlo mientras empiezan nuevas partidas. ¿Qué ha pasado aquí? Qué curioso. Yo creo que al final este recurso de E5 no funcionaba. Pero claro, si no funcionaba ese recurso de E5. ¿Qué le recomendamos ahora? ¿Qué le recomendamos aquí al negro? Igual es que está perdido y ya está. Igual estaba perdido y ya está. No, mira, el módulo. Acabo de poner el módulo. Dice que E5 sí. Pero que ahora tenía que haber capturado este peón. Claro, era lo que estábamos comentando. Esto justo lo hemos comentado. Lo hemos comentado por F4. Era la jugada. Porque ninguno de los dos alfiles está en buenas condiciones para... Bueno, habría que hacer alfil B5, claro, para que este pueda parar. Pero ahora la torre se activa. Así es como tenía que haber seguido este final. Qué curioso. Qué final tan bonito. Qué interesante. Y así parece que el blanco... Bueno. El blanco acaba ganando, pero aquí el negro parece que conseguía por lo menos tener sus chances. Porque, claro, ahora está el peón de F que también quiere coronar. Ahora ya no es solo el blanco el que mete el miedo en el cuerpo con sus dos peones. Sino que ese peón de F4... Es un peligro. Bueno, ¿qué me decís por aquí? Hola, hola, hola. Hombre, pero si está aquí mi amigo Carlos Matamoro. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué te cuentas? ¿Cuándo vamos a jugar otro match? ¿Cuándo vamos a jugar otro match? Yo tengo ya uno la semana que es que me calentó el otro día. Jugamos un match y me calentó. Así que me voy a preparar para el siguiente. Me voy a preparar con... En realidad, contigo me preparé para ganarle luego... Bueno, para ganarle, digo. No he ganado ni un solo match en lo... He jugado no sé cuántos matches y todos los pierdo. Yo siempre pierdo todos los matches. Mira tú, mira tú, mira tú. Oye, eso es verdad. Queremos que vuelva el pono en español. No consigo seguirlo en inglés. Bueno, Ruslan está ahora un poco perdido, pero volverá, volverá. Yo creo que tenemos que organizar un campeonato entre todos, ¿no? Que lo juegue Carlos Matamoro, que lo juegue Ruslan... Hacer algún torneito. Algo tengo en mente. Algo vamos a hacer. Algo vamos a hacer. Bueno, ¿y qué pasa aquí? Pues que justo este es el momento donde se han acabado las partidas y empiezan otras. Así que vamos a ver que están empezando ya. Que están empezando ya. No me quiero perder nada. No me quiero perder ni un poquito. Claro, aquí empiezan tantas partidas al mismo tiempo que en realidad nos las perdemos casi todas. Si no queréis perderoslas, luego veis el artículo sobre el torneo y os descargáis las partidas. Porque es la única para ver todas las partidas. Bueno, están empezando. Voy a cargarlas todas y enseguida nos paramos en alguna. Nos paramos en alguna. Carlos, te reto una partida. ¿Quieres que juguemos una partida mientras la gente juega la Proches League? No vamos a hacer eso. No vamos a hacer eso que sería una falta de respeto para los jugadores de la Proches League. Bueno, creo que ya los tenemos todos. Aquí están todos jugando. A ver, ¿esto de dónde viene? ¿Tú quién eres? Mika Volkov. Yo soy Mika Volkov y estoy jugando contra Brostrosov. Qué partida más rara. Qué posición. Pero aquí nos jugamos todo, ¿eh? Nos jugamos todo. Por aquí dice, ¿por qué no, Carlos? Ah, me apunto al torneo que sugieres, dice el amigo Carlos. Carlos, tenemos que hacer ahí un torneo. Yo lo tengo ya todo calculado. El otro día hablaba con el amigo José Herrera. Bueno, esto ha sido, y ya te contaré, esta ha sido la Benoni, no, la Checa, no, la Serpiente, ¿no? O algo así se llama esta. ¿Cómo se llama esta? La variante Snake, ¿no? Esta es una línea interesante. Con el alfil por D6 en lugar de jugar D6. Y bueno, un recursito. Mira, ha caído en la trampa. Yo creo que aquí el blanco se ha equivocado un poco. Pero vamos a ver. Vamos a irnos aquí a ver qué hace Dimitri. Que lo he aprendido a pronunciar justo hoy. Contra Martirosian, que se lo aprendí a pronunciar ayer. Y de ahí que lo pronuncie con esa calidad. Oye, ¿aquí no hay sacrificios en D6? ¿Por casualidad? ¿No valía por ahí un caballo por D6 o algo de eso? Yo me he quedado con las ganas, ¿eh? Que luego había un hack en H5 y me comía el alfil de... Me estaré equivocando, pero me parecía muy bonito. Yo qué sé. Mira, voy a poner aquí al... Voy a poner al... A ver si me dice algo. Esto era lo que yo quería. Yo quería hacer aquí caballo por D6. Claro, pero no puedo porque juega... Es aquí, ¿no? Caballo por D6. No, pero es con la torre en G8. ¡Luisón! ¡Luisón, por favor! ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo? ¡Luisón! No metas más la mano en el tablero. Aquí es donde yo decía caballo. Sí, sí, sí. Me lo está diciendo. Me lo está diciendo. Había caballo por D6. No lo han visto. ¡Ja, ja, ja! No lo han visto. Pero Luisón sí lo vio. Con la rapidez del águila. Cuando va a cazar. Y ve a lo lejos. Ahí va así. Así como... Y ve a lo lejos, ¿no? Ahí el... La gacela, ¿no? Y dice el águila. ¡Wow! Esa... Más o menos así. Pero... En vez de... Con una gacela y con un águila. Luisón y un caballo por D6. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos? Mira, estas líneas siempre son interesantes. Aquí vemos a Siu Gidov contra Pantsulaya. Jugando, bueno... Una india de rey con C5. Claro, este tipo de posiciones donde la estructura... No se llega a estructuras Benoni. Porque, claro, el... El blanco podría jugar para entrar en una estructura de Benoni con C por D5. Pero cuando las blancas eligen ese por D5, no son posiciones nada sencillas para las blancas. Es interesante, de todas maneras, cómo se ha jugado. Pero no es fácil saber con negras cómo y dónde poner tus piezas. Incluso he visto algunas partidas, eso sí, con el caballo en F3. Donde el negro incluso juega con un alfil F5. Ha ido doblando peones con tal de sacar las piececillas. Que no son demasiado fáciles, insisto, de sacar. Y bueno, ahí es la partida tranquila. Vamos a ver qué más tenemos. Esto viene de una Petrov. Una Petrov muy aburrida. Ah, mirad, la línea con caballo. Oh, oh my God. Oh my God. Por aquí, ¿qué dice? ¿Qué dice por aquí, Carlos? Tú, tú, eres bueno, tú. No sé si me lo dice a mí o lo dice a otro, pero bueno. El águila de Luisón, dicen por aquí. Oh my God. Oh my gosh. Bueno, caballo por E5, caballo por E4. Dama E2, dama E7. Dama por E4, D6, D4, peón por peón por. Sí, está en la línea principal con caballo C3. Querer aferrarse al peón con alfil B5, con F4. No suele ser tan bueno. Ah, vale. Hay alguna partida de... Hay un par de partidas de quién. No recuerdo de quién, pero aquí si no recuerdo mal, la teoría es esta y alfil F4. Entonces el caballo no se puede mover porque está el peón de C7. Alfil aquí hacemos primero alfil G3 para no tragarnos el truquito. Y ahora ese caballo de D6 puede tener problemas tanto con caballo E4 como con caballo B5. Es la teoría que se supone que da ventajita a las blancas y que es uno de los motivos por el que esta línea no se juega. Supongo que esto también es jugable, que esto también está bien. Pero creo que... Bueno, sí, el blanco también debe de tener aquí su ventajita porque no es fácil. No es fácil para las negras elegir dónde va cada pieza. Tiene que completar el desarrollo. Ahora la jugada F5 también supone nuevas debilidades. Pero espérate, ¿está ganando una pieza o...? Ah, no, pero aquí hay trucos. Hay trucos con alfil por F5 y torre por F4. Yo tengo aquí los motores de análisis y no los pongo. ¿Qué partida es esta? Voy a poner ahí el tablerito como os gusta. Si es que os gusta y si no os gusta, pues también lo voy a poner igualmente. Bueno, aquí parece... Me está diciendo aquí el de este que esto no funciona. Que alfil por F5 tengo torre por F5. Y a caballo por F5 tengo... Alfil por A3. Da el amigo cibernético. Y si ahora no sé qué hago, me voy. Pues me voy yo también. Y se queda con dos piececitas a cambio de torre. O sea que el negro está tan feliz, tan feliz, tan feliz en esta posición. Bueno, al final nada de eso se ha producido. Ah, bueno, mira, sí, tenemos ahí al final la pareja de alfiles. Bueno, pues ventaja estable. Esto es lo que se ha producido. Lo que tenemos ahora mismo en el tablero para las negras. Vámonos con otra partidita de estas tan interesantes que se están jugando hoy. Gracias por el follow-up. Manuto Me. Pregunta fuera del discurso. ¿Hacéis lecciones privadas vía Skype? Nos pregunta a los otros. Bueno, pues yo sí, a mil dólares la hora. Si alguien quiere una clasecita. No, 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 no. Yo la verdad es que ya no doy. Yo daba, daba en pasado. Pero ya no doy porque estoy aquí haciendo tantas cosas que ¿cuándo me voy a poner a dar clases? No puedo. No me da tiempo, amigo. No quieras que haga más cosas. Por favor, que ya hago mucha. Que ya hago mucha. A ver. Bueno, bueno, amigo. Gracias. Oye, oye. Argentina desde aquí. Eso es lo que quiero. Que digáis en el chat. ¿De dónde soy? ¿Quiénes soy? ¿De dónde venís? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? Bueno, vosotros podéis decir. Argentina desde aquí. De X la caña. Adiós, Carlos. Claro, disculpa, Luisón. ¿Qué me dice? He de irme. Hasta pronto, Luisón. Hombre, Carlos. Adiós, Carlos. Adiós. Te veo pronto, ¿eh? Te veo pronto. Manu, tome uno. Ahí, mira ahí. Estoy yo en el chat ahí con una nariz de payaso de las que me gustan. Bueno, vamos a echar un vistacito a alguna otra partida. A ver qué está ocurriendo aquí. ¿Estás interesante o no? Bueno, esta ventajita de espacio de las blancas con este peón en el 5 puede servir para ganar cierta iniciativa en el flanco de rey. Aunque parece que la torre en A6 y el ataque en el flanco de rey no son dos cosas que puedan ir en la misma dirección. Mira, me dice Vanega 3, me dice Luisón. Desde Colombia te saludo, siempre sigo tus directos. Hoy viene el chef-chan, tengo una pregunta para él. Dice, no sé ninguna jugada de ajedrez, pero hace entretenido el stream. Hombre, muchas gracias. El chef-chan, bueno, pero eso es la caña. Bueno, gracias, amigo. Italiano desde Talavera de la Reina, ciudad de la cerámica mundial. Malagueño, Córdoba. Dice por ahí alguien Córdoba. Bueno, nos vamos a seguir viendo. Me preguntan si viene el chef-chan. ¿Queréis que venga el chef-chan? Pedidlo en el chat. Pedidlo en el chat. Suscribid. Mira, con que alguien vaya justo ahora, se suscriba y diga que venga el chef-chan. Yo llamo al chef-chan. ¿Tenemos por ahí todo? Sí, el chef-chan viene. Venga, va. ¿Cuándo te subes otra vez a la nave espacial? Me dicen por ahí. Bueno, pues me subiré. Me subiré porque tenemos ajedrez al día. Tenemos ajedrez al día el mañana. Mañana a las 6 de la tarde. Así que no sé si ahí me subiré o no me subiré en la nave espacial. Pero muy pronto me voy a subir. No tengáis la más mínima duda. Bueno, ¿qué más partidas tenemos? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Te interesa o no te interesa? Venga, va. Mate. Va, no me interesa. Este finalito no me interesa. Pues ahora estoy aquí que no me interesa nada, hombre. ¿Qué pasa en este final de torre? Va, no me interesa. Qué posición, ¿no? No me interesa. Y aquí, ¿qué pasa? Bueno, aquí pasa que Kayu Boef intenta apretar todo lo que puede. Bueno, aquí tiene, el negro tiene aquí una iniciativa, ¿no? Caballo G2, me tengo que ir corriendo. Tengo mucho miedo. Y tengo jaques en F3. Ni siquiera da un jaque. Tengo jaques en H3. Tengo jaques en F3. ¿Quién quiere un jaque? ¿Quién quiere un jaque? Venga. Ahora tengo un jaque en H3 y luego al fin por H4, ¿no? Nah, este no quiere ni dar un jaque. Amenaza ahí, casi mate, ¿no? Tendría que entregar la dama. Fijaros cómo la dama le ha quitado los posibles movimientos al rey. Así que un salto de caballo ahora mismo sería mortal. ¿Cómo parar eso? Hay que abandonar, ¿no? Ah, no tiene esa. No hace falta que abandones, entonces. Perdón, ¿eh? No hace falta que abandones, amigo. No hace falta. Al final, había dicho que en el chat no iba a ir a decir de dónde era ahí, ¿no? No. Bueno, aquí abandona. Ya estaba clarísimo que ya Kubboev estaba pasando como si fuera un rodillo por la posición y por su rival. Aquí tenemos una posición igual a Illa. Creo que, creo que este es un buen momento. ¿Qué le pasa ahí al rey? Para irnos a los primeros tableros. Venga. A ver qué está ocurriendo aquí. Esta era la partida aquella que decíamos. A ver qué está pasando aquí. ¡Wow! Fijaros aquí cómo aprieta... Cómo aprieta el negro que tiene... No están en igualdad de material. No tiene un peón de menos el negro. Tiene un peón de menos, pero aquí está... Atacando. Y va a ser decisiva la incorporación del alfil en algún momento. Por la gran diagonal. Ese alfil cuando venga C6. Algo malo le va a pasar. Algo malo le va a pasar al blanco. A ver qué más tenemos. Parece que el negro está en la partida esa que estábamos viendo de estructura Benoni. Que no era Benoni porque había capturado con el de E. ¿Qué tengo de menos? Tengo un peón de más con blanca. Pero el negro tiene actividad. El negro tiene actividad. No es clara esta posición. No es clara. Si alguien lo ve claro, te lo diga. Saludos Luisón desde Santiago de Cuba. General, pudieras influir para que en Chef.com permitan al menos 5 intentos diarios de Puzzle Rush. Como hacen con los problemas de tácticas. Otro adicto al Puzzle Rush. Y es que desde que hemos sacado lo del Puzzle Rush es increíble. Como la gente le apasiona el Puzzle Rush. Ya sabéis, es esa opción con la que durante 5 minutos te van saliendo problemas. Solo puedes fallar 2. Si fallas el tercero se te acaba el tiempo y ya está. Y tienes que tratar de conseguir acertar el mayor número posible de problemas de ajedrez. Entonces, claro, agudiza no solo la visión táctica, sino que también entrena la rapidez mental para conseguirlo. Ahí el rey ha preferido estar por H2, que no molesta tanto. Sí señor, el Puzzle Rush. Me pregunta Pablo y 3. Esto parece un preguntas y respuestas. ¿Fumas o has fumado alguna vez? Me pregunta Pablo y 3. Pues sí. Sí fumé, pero ya no fumo. Sí fumé, pero ya no fumo. Estoy muy feliz de no ser ya fumador. Llevo sin fumar algo más de 2 años. La verdad es que anteriormente había dejado de fumar y había vuelto a caer. Creo que esa pregunta viene relacionada con el Puzzle Rush y con el tema de las adicciones. Pablo y 3. No, no fumo y de verdad que estoy muy feliz de no fumar. Más de 2 años y es una adicción que tiene poco sentido. Porque para estar bien, para estar normal, necesita fumar. Es absurdo. Bueno, vamos a ver lo que no es tan absurdo. Es el gran ajedrez que estamos disfrutando aquí. Me parece que Andréa Sian puede apretar en este final con la torre. No, no. ¿Qué pasa si es 5 a mí? Alfil C6. Le llegó al corazón la pregunta. Me dice Nixco. Arra. Como ex fumador lo entiendo. Mira, otro. Otro, otro, otro. Sí, señor. Si fumas, tienes que dejar de fumar. Y si no fumas, haces muy bien. Bueno, yo creo que el blanco va a intentar presionar el peón de C7 de alguna manera. Pero... ¡Oh, truquito, truquito, truquito! ¿Qué pasa en el final de peones? Me pregunto. ¿Qué pasa en el final de peones? Aunque también es interesante torre de 8 para venir con la torre a 8. Por ejemplo, ahora caballo C5 para capturar este. Pero yo no vengo aquí. Pero yo vengo aquí. Tú comes este, yo como este y luego cae este. Y como caiga este, va a caer este. Bueno, no, ese no cae tan fácil. Posibles tablas en este final. Posibles fácil. Posibles tablas. ¿Y qué más partiditas quedan? Oye, ya están aquí casi en los apuros de tiempo. Esta partida ya la habíamos visto. El blanco que tenía esa ventaja de espacio en el flanco de rey. Pero tenía una torre por ahí perdida en A6. Oye, ¿cómo van los resultados? ¿Cómo va la tabla de...? Están sufriendo ahí. No consiguen entrar los... Oye, lo que está igualado es, cuidado, en la parte baja, los Volga y los Estonia. Como no aprieten los Volga y los Estonia pueden ahí dar un zarpazo importante. Salirse de la zona out. Que no es sino salirse de la Proches League. Entra en los playoffs, los cuatro primeros, os recordamos. Ahí estamos viendo los resultados personales. Oye, que en el tablero 2... No, 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 son cuatro. No hay gente con cuatro y medio también. Con cinco es lo que no hay nadie. Con cuatro y medio tenemos algún jugador por ahí. Bueno, vamos a ver alguna otra partida. Alfil o caballo. Fijaros, me parece que aquí el alfil es una ventaja en este final. Pero no creo en realidad que... Que pueda hacer mucho. Voy a quitar la torre, ¿no? Yo quitaría la torre en esta posición. Que me están atacando, manteniéndola defendiendo. Y ya está. Y ahora, ¿qué hace el blanco? Mejorar su rey, quizás rey e3. Bueno, mira. Me ha escuchado. Me ha escuchado el blanco. Pero lo que no sé es cómo va a seguir jugando. Ah, quizás g4 ahora, ¿no? Por... Por tratar de hacer algo, ¿no? E5 es que es arriesgado porque deja huecos. Avanzar. Avanzar el peón deja casillas. Que el caballo puede aprovechar. De hecho, ha jugado caballo g8. No sé si va a jugar caballo e7 ahora después. Aquí tiene un plan interesante. El blanco llevando el alfil a d7. Y doblando luego detrás. Que Karpov lo hizo en cierta ocasión. En la columna a. En una partida muy famosa. Es una maniobra curiosa. Para generar una columna abierta. ¿No? Alfil d7. Y luego hago torre d6. Y luego, bueno, torre d6 igual no. Torre d2, que es más modesta pero también funciona. Y doblo las torres. Eso es muy interesante en esta posición, ¿eh? Sí, sí. Uy, perdón. Que estáis aquí, que no veis nada. Bueno, espero que os estuvierais imaginando todo, ¿eh? Porque yo no voy a repetirlo todo, ¿eh? Si no habéis visto el tablero, la próxima vez estáis más atentos, por favor. Eh, en serio. Que estaba hablando de esta posición. Estaba diciendo que alfil d7, venir con el alfil y luego doblar las torres en la columna es una maniobra muy interesante para doblar torres, para ganar una columna abierta. Hay una partida que es una apertura española, donde Karpov hace esa maniobra llevando un alfil a a7 para ganar la columna A. Muy conocida esa partida. Pero bueno, al final hemos llegado a un final de... Un final de torres pero con su veneno, ¿eh? Con su veneno. Bueno, creo que casi está mejor el negro, ¿no? Que puede avanzar ahí esos peones. Bueno, el blanco tiene que jugar activo porque si no hace nada, esto es una cuestión muy importante. Si no hace nada, el negro va a avanzar estos peones y va a coronar. Así que el blanco... Quizá ya llevaría el rey a f4 y jugaría a g5. Interesante. También la torre quizá por aquí... Mira, ahí la ha llevado. Me está haciendo caso en todas. Pero no, está mal, ¿eh? Está aquí mal el blanco, ¿eh? Va a perder. Estos peones del negro... Bueno... Además aquí puede jugar tranquilo rey e5. Primero. Bueno, no sé si hay un torre a6 y casi te doy mate, ¿no? Bueno, ve dos primeros y luego rey e5. Bueno, torre ahí. Está apretando el negro. Está apretando el negro. Única posibilidad intentar ahí crearse ese peón pasado. Cae un peón. Va a caer otro. Bueno. Va a caer el otro. Quizá torre aquí para ganar ese. Qué difícil. Qué difícil es el ajedrez, amigo. Sobre todo cuando tienes dos segundos en el reloj. Mira, pero si es Sarín. Mira, aquí quiere encontrar una rutina. Ahora otro jaque. Me gustaba más la torre por a6, pero quién sabe cuando lo hace así. Por cierto que quedan dos partidas solamente de esta ronda. Quedan dos partidas. Y aquí el blanco intentando. Mira cómo... No puede hacer nada. Mira, viene a comerse. Si le sigue dando jaque... Se come el de h5 con el rey. Bueno, pues... Nada fácil. Nada fácil, amigos. Quiere hacer torre g3 ya para sacar el rey a este final. Ah, pero cae ese peón. ¿Y el rey llega a ese 2? Creo que va a ganar. Va a ganar el negro. Va a ganar el final el negro. Sí, señor. Sí, señor. Qué técnica. Qué técnica. Trae la torre por ahí. Ahí, ¿eh? Yo te voy diciendo las jugadas y tú las haces. Ahora evita que el rey se va. Tú dale jaque. Que se vaya ese rey. Venga. Ahí, muy bien. ¿Veis cómo me hace caso? Ahora rey aquí y tiras el peón. Venga, muy bien. Venga. Y ahora tira el peón de todas maneras. Muy bien. Ahora jaque y me ve... Oh, qué bonito es el ajedrez cuando te hacen caso. ¿Qué queda? ¿Queda una? No queda ninguna. Ya hemos acabado. Qué pena. Oye, hemos acabado. No penséis de verdad que hemos acabado. Voy a cerrar ahí. Que no hemos acabado. Que ha acabado esta ronda y ahora empiezan nuevas partidas. Vamos a ver cómo va la classification. Sí, señor. La clasificación va... Buah, 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 buah. Así que sigue la cosa complicada. Sigue la cosa muy complicada. Creo que... Fijaros que los dinamitas de Delhi estaban jugando, estaban jugando para tratar de colarse en los playoffs y ahora tienen que tener cuidado de no bajar de... Vamos, bajar de división no. Aquí os está dentro de salir del torneo, del aproche slick para el próximo año. Os recordamos los cuatro primeros clasificados. Los cuatro primeros clasificados juegan los playoffs. Hay cuatro divisiones. Juegan los playoffs la semana que viene. Los dos siguientes se mantienen en la Proches League. Y los dos últimos, ahí donde pone out, se van a casa. Sí, señor. Y los Estonia Horses. Y los Fenix de Moscú. Parece que lo tienen complicado. Oye, os recuerdo que luego el único equipo de habla hispana, el Barcelona Raptors, tratará de... Bueno, tratará de hacer todo lo que pueda. Mira, lo tenemos aquí. Vamos a hacerlo así. Ahí lo tenéis. Ahí tenéis a los Barcelona Raptors. Bueno, están ahí con 130. Pero están solo a 10 puntos de superar a los Blitzstreams de Canes. Vamos a ver si lo consiguen el equipo de Maxime Bachelard Lagrave. ¿Lo conseguirá o no? No esperabais una respuesta tan contundente. Soy alérgico a Maxime Bachelard Lagrave. Soy alérgico. Lo siento, Maxime. Hola, Luisón. Perdón por la tardanza. Estaba comiendo pizza con piña. Yo estaba estornudando. Yo estaba estornudando mientras tanto. Bueno, vámonos aquí. Que me gusta mucho ver quiénes os vais haciendo seguidores. Estáis casi 1.400 espectadores. A ver si por lo menos 1.000 de vosotros os hacéis seguidores. Y entráis en el sorteo del millón de dólares. Ya sabemos que hoy se sorteará ese millón de dólares entre todos los seguidores del canal. Pero se entregará el premio al que gane el millón. Se le entregará en el año 3.425 si sigue vivo. Si no, pues buscaremos a algunos de sus descendientes. Venga, a cero seguidores, hombre. A cero seguidores ya. Por favor, hombre. Si os lo estáis pasando bien con el ajedrez. Oye, esto está a punto de empezar. Un minuto para que empiece la siguiente ronda. Pero esto queda poco profesional. Lo voy a hacer de nuevo. Un minuto para que empiece la siguiente ronda. Mucho mejor, ¿no? No negaréis que no ha estado nada mal. Mira, justo en este momento, Sonso32, tengo una buena noticia para ti. Eres el afortunado nuevo seguidor del canal. Por eso aparece ahí abajo. Y tú dirás, ya lo sabía si me he hecho seguidor yo. Ya, pero yo quería recordártelo en este instante. En este bello instante en el que paramos 30, 30, ni 30, 20 segundos. Porque cuando estornudo me gusta luego coger el cline y sonarme un poquito la nariz. Pero no me gusta hacerlo así en público. Entonces lo que hago es que me quito, desaparezco, borro esto. Me suelo la nariz ahí en medio. No, aquí era muy feo. Y corto el micro para que no se oiga. Una cosa es que no me veáis, pero que tampoco me oigáis. Y vuelvo a ponerlo. No os vayáis. ¿Os habéis ido? Bueno, espero que no, eh. Espero que no os haya ido. Hombre, Soso32, ya no eres el último. No eres el último. No eres el último. No eres el último. Bueno, ¿esto está empezando ya o qué? ¿O me voy a enfadar yo? Vamos ya, hombre. Me voy aquí a actualizar el navegador. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están todas las ventanas que yo tenía abiertas? Me han desaparecido. Tenía un montón de... ¡Hombre! De Tom King Loco. Gracias por permitir al Capitán Luisón a tener su... A tener su espacio, su momento en este programa. Capitán Luisón, siempre con nosotros. Sí, señor. Sí, señor. Gracias, de Tom King Loco. ¿Cuándo? Ahí están empezando. Sí, señor. Que empiezan. Vamos a cargarlas. Sí, 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 sí. Empieza nueva ronda. Oye, ¿esto qué es? ¿Quién hace esto? H5. A ver, a ver. Me voy a quedar aquí. No voy a cargar más tableros. A ver qué está ocurriendo aquí. Porque estamos viendo cómo... Esto es un troleo, eh. Ese H5 ahí en la apertura es todo un troleo. Aviso. Aviso que nos trolean ahí tirando el peón de H. Ha obligado al blanco a tomar medidas con H4. Lo que debilita la casilla G4 en muchos casos. Por ahí que el negro podría intentar jugar con el alfil por C5. Para tratar de sacarle provecho a esa casilla teóricamente debilitada. Prefiere jugar C6 para hacer D5. Y aquí el negro se tiene que preguntar hasta qué punto. Merece la pena haber incorporado el avance de los dos peones. Porque la casilla G5 también ha quedado debilitada. Vamos a ver. Claro, ahora por ejemplo aquí lo vemos exactamente. El caballo puede venir a G4. Lo que puede suponer una ventaja para las blancas. Que ese caballo en otra posición parecida... El negro haría H6. Ahora no puede. Porque los peones no van hacia atrás. Hombre, por favor. Ya lo sabéis. Bueno, vamos a seguir cargando aquí partida. Nuestro amigo Oparín. Otra inglesa. Simétrica. De Symmetric English. Mijail Sarín. Que acaba, viene de... De no conseguir salvar ese final tan interesante que os hemos mostrado. Pero aquí el negro ha roto ya en E5 muy temprano. Eso ha sido una Trompowski. Bueno, ha tardado dos jugadas en hacer E5. Pero sí, tiene sentido. Sobre todo con el alfil en D3. Porque si se producen cambios, el caballo viene a E5 atacando al alfil de D3. Que además está indefenso. Y si el blanco no captura, pues el peón puede venir a E4. Y seguimos ganando espacio con negras. Y el tener esos peones avanzados en el centro nos puede servir para tener más probabilidades de ganar. El estornudo son virus, bacterias, etcétera, que nuestro organismo no puede destruir. Y lo libera en forma de estornudo. Bueno, también es alergia, ¿no? Si tienes rinitis alérgica también, ¿no? Digo yo, no sé. Bueno. Me ha gustado. Me ha gustado esa aportación cultural sobre los estornudos. Alfil F5. Torre 8. Mira, los caballitos es así. Parece que está jugando de broma, ¿no? Pongo ahí los dos caballitos juntos y los dos alfilitos también. Vaya a ser que alguno se me pierda. No, hombre, no. Por favor. Heimars, tiros, sián. Tómate esto en serio. Tú fíjate que aquí no lo tomamos el ajedrez muy en serio. ¡Hombre! Estás en el lugar adecuado. Sí, señor. Si te gusta el ajedrez, estás en el lugar adecuado. Si te gusta pasarlo bien, estás en el lugar adecuado. Si te gusta el approach slick, estás en el lugar adecuado. Y podrías seguir diciendo más cosas. Como por ejemplo, y si te gusta escucharme decir, estás en el lugar adecuado, estás en el lugar adecuado. Qué bueno ese final. No ha sido un buen maravilloso. Perdón, ¿eh? Continuamos con la retransmisión de ajedrez. Continuamos cargando partidas. Claro que sí. ¿Qué tenemos ahora aquí? Lo que ha conseguido ahí hacer E4. Míralo, qué pillo. Qué pillo. Qué pillo. ¿Tenéis pillo en Latinoamérica? No sé si es un término español o... Claro, es que tenemos muchas diferencias entre el español norteamericano, centroamericano y sudamericano. Y el español... De hecho, el español de España de la península ibérica y el español de Canarias, ¿no? Por ejemplo. También hay muchas diferencias. Lo de pillo, ser un pillo, existe o no? Decíndelo, por favor. Xaxel, por favor. Ya está bien con la piña. Que te voy a banear aquí. Como sigas con la piña, te voy a banear. Y además de banearte, te voy a mandar una pizza con piña a tu casa. Que estás muy pesado con la pizza de piña. ¿Y esta posición de qué viene? No sé si era Alekin el que decía que viendo cualquier posición de medio juego de una partida normal, razonable, de una partida jugada entre gente que sabe, podía averiguar perfectamente a golpe de vista de qué apertura se trataba. No sé si fue él o fue un vecino suyo, pero alguien fue. Bueno, aquí una Bogo India. Bueno, hasta qué punto, que haya jugado la estructura de fianchetto y que finalmente no haya desarrollado el alfil por g2, puede acabar siendo un problema. Pero también el negro tiene que pensar qué va a ocurrir con su alfil de c8. Puede ser tentador ahora que llevarlo a esta gran diagonal, jugar b6 y alfil b7. O muchas veces la idea de la ruptura en e5 y ya le abres paso al alfil también puede tener sentido. Gracias, mcgg23. ¿Pero de qué viene mcgg? Es decir, tenéis que, cuando os creéis un nick y os hagáis seguidores, por favor, explicarnos. Yo a lo mejor esta noche ya no duermo porque no sé, mcgg23, ¿de qué viene? Dime, no lo sé, dilo, dilo. No sé, lo del pillo no me lo habéis dicho. Por aquí dice, también existe, él también existe. Luisón, ¿por qué no participas en la Proches League? Pues porque cuando se jugó el sassel, porque cuando se jugó el clasificatorio yo estaba en la pizzería. ¿A qué no sabes comiendo qué? Sassel. Sí jugué, jugué el clasificatorio. Lo que pasa es que mi equipo no clasificó. Los llamábamos los narices, los Red Gnosis de Granada, los Red Gnosis. Encabezados, tripulados, capitaneados por Ruslan Poromariov. El año que viene lo vamos a clasificar. Que luego, bueno, que luego ha fichado, lo ha fichado ahí por los Barcelona Raptors. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver Paco, nuestro amigo. Ah, que está por aquí, que está por aquí nuestro amigo Paco Vallejo. El primer tablero, como decíamos antes de los Barcelona Raptors, que lo teníamos por ahí. Estábamos viendo antes quiénes iban a jugar. Voy a poner aquí esto. Y así vemos algo. Porque ahora después van a empezar. Aquí lo estáis viendo. Estos son los equipos. Y en el primer tablero de los Barcelona Raptors, con cero puntos, Paco Vallejo. Paco, no te da nada, que lleva cero puntos. Cero puntos. No. Venga, hombre. Cero puntos lleva. De verdad, qué decepción, Paco. Qué decepción más grande. Ya no digas nada en el chat. Lleva cero puntos. Ah, no, que no ha empezado todavía. Ah, vale, claro, que no ha empezado. Bueno, en serio. Luego tendremos el lujazo de ver a Paco Vallejo en acción. A Carlos Díaz Camayonga, a Alejandro Alvarado y todos ellos capitaneados por José Herrera, José Antonio Herrera. El maestro FIDE con nivel de gran maestro canario, pero que vive en Cataluña. Y que nos sorprenderá con una retransmisión increíble. Oye, Paco, ¿tú vas a retransmitir también o te vas a concentrar en jugar? Vamos a ver. A ver, a ver. Bueno, vamos a seguir echando un vistacito a las partidas. Vamos a ver qué hace. Oye, yo aquí me tenía todas abiertas. Tenía que abrir. A ver. Buah, qué lío. Pero, ¿cómo puedo jugar así con los cuatro peones? Yo, cuando veo una posición donde están los cuatro peones, en las casillas centrales ya, me dan ganas de darle una patada al tablero y decir yo me voy a mi casa, hombre. Esto es muy complicado para mí. Esto es muy complicado. Tengo que calcular ahora todos los cambios en el centro. Entra, hombre, ya he agarrado. Ah, me voy, me voy, me voy. Adiós. Que me voy. Mira, lo siento, que me he puesto un poco de mal humor. Lo siento, perdonadme. Que no, hombre, que era broma. Tampoco. ¿Cómo soy? Si ya sabéis cómo soy. No, 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 no. ¡Uy! Hemos perdido, hemos perdido 50. 50 espectadores. Se han ido de golpe. Todo por mi culpa. Me van a despedir incluso. ¿A quién se les ocurre hacer esa gracia, ese chiste malo? Que ha costado que, bueno, que muchos se vayan. Oye, Rafa Nadal. Rafa Nadal con blancas aquí. Zamsarjan contra Frolyanov. Oye, esto sigue interesante. Mira qué sacrificio ahí en F3. ¿Qué está ocurriendo en esta partida? ¿Queréis que lo veamos? A ver, es Rafa Nadal. No, lo vamos a ver. Lo vamos a ver aquí en el tablero de análisis. Lo vamos a ver en el tablero de análisis. Por cierto, no me... Parece que aquí, Dama H5 y se acaba todo. Está el negro ganando. Con Dama H5. Estoy atacando el alfil. Si lo defiendo, pongamos con Dama E3. Ya viene la bellísima combinación. Alfil por G2 y Rey por G2. Se encontraría con Torre F3. Amenazando Dama por H3. Seguido de Dama H2 mate. Y amenazando la Dama. Y bueno... Qué bonito, ¿no? Qué bonito es el ajedrez. Qué bonito es el ajedrez. De hecho, se ha jugado la Dama H5. Se amenaza el alfil, que se puede ir también. Me parece que lo más exacto... Claro, alfil F4. Pero es que pierdes piezas. Pero es que pierdes piezas. Oye, qué durísimo está jugando el negro. Qué durísimo. Pon la partida de Paco cuando esté. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Yo voy a acabar... Yo estoy retransmitiendo la división del Este. Luego vendrá... Luego vendrá... Nuestro amigo José Antonio Herrera. Desde su canal. Que podéis por aquí seguramente... Nuestro compañero Javier lo podría poner aquí en el chat. El canal de este Wigriffin. Claro, es que digo, este Wigriffin. Y decir, ¿eso cómo se escribe? Pues eso mismo le digo yo a él. Eso mismo le digo yo a él. Que cómo se escribe. Que lo tengo que comprobar cada vez que... Que... Que cada vez que me refiero a él tengo que buscar como... Por cierto, ¿dónde estoy yo? Esa ciudad tan bonita cual es. ¿Lo sabéis o no? Mira, ahí está. Ahí tenéis ya en el chat. Twitch.tv. Este Wigriffin. Podéis darle... Botón derecho del ratón. Abrir en nueva ventana. Y así seguís escuchando mi voz aterciopelada. Vais a su canal. Le dais a cero seguidores. Volvéis aquí y decís... ¡Ay, mira! Pero si está Luisón. Que soy yo. Y ya pues veis el show entero. Oye, que todavía nos queda aquí un ratito. Todavía nos quedan aquí tres cuartos de hora de ajedrez. Y después, cuando acaben estos tres cuartos de hora... En el canal de Steu y Grifin. Que tenéis ahí. Comenzarán la acción. Bueno, aquí ya es mate en ocho. Dice... Mate en ocho. Si hace la buena el blanco que es caballo f6. Que amenaza a dama g8 mate. Y por esa, gracias a esa jugada, puede... Puede ganar. Puede retrasarlo. Vaya partidita. Vaya partidita. Vaya partidaza, ¿no? En realidad. Partidita es... Es ningunearla. Decir partidita es ningunear esta partidaza. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué más tenemos en vivo? Pues... Aquí el blanco parece que entre el peón pasado... Y la presión en f7 parece que puede tener buenas posibilidades. Y quizá me estoy quedando corto incluso. Oh, qué bello. Qué very beautiful. Torre por f7. Claro. O sea, presión. Creía el negro que lo paraba todo con torre. Pues entonces está ganando. Entonces está ganando. Porque a torre por f7 viene... Va a abandonar. Va a abandonar de mi 2. Va a abandonar. Abandona de mi 2. Bueno. ¿Y aquí qué está ocurriendo? Aquí parece que el negro está bien. No lo sé. No lo sé. No lo sé si está bien o no. Está. Por lo menos está. No sé si bien, pero está. No sé si eso ayuda mucho. Tiene puntos estables ese caballo que seguramente vendrá a c6 a buscar esas casillitas más adelante. Pero por ahora, claro, él tiene que tomar una decisión. Caballo por. Este está la torre atacada. Creo que el negro debe estar bien más o menos en esta very beautiful chest position. Y seguimos aquí con otra partida. Sharma. Gracias por tu follow, amigo Amanecer93. Vea, a este no le pregunto por qué Amanecer93. Pues porque en 1993, pues a él amaneció, de alguna manera. Digamos. Amaneció. Vamos a seguir. No nos vamos a poner románticos. Y esta partida, ¿qué está ocurriendo? Me gusta el blanco, doblado en la columna C. Séptima absoluta. Además, cuando falta el peón F, el dominio de la séptima fila es mucho más dañino. Porque, claro, se ataca en casillas. La debilidad, la séptima fila se incrementa con la ausencia del peón F. Es un concepto estratégico importante. Vamos a ver qué hace esa... Lo que pasa es que, bueno, no sé si está amenazando algo, pero incomoda. El blanco tiene ahí dos minutitos. Claro, es que ya el tiempo empieza a escasear. Es que el tiempo empieza a escasear. A ver qué nos queda en esta partida que está pasando aquí. Por favor. ¿Alguien entiende lo que está pasando? Se ha triplicado. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? Aquí dice, ¿no había un personaje que hablaba todo con poesía? Tráelo, así se pone romántico con el amanecer del 93. Venga, voy a llamarlo. Uf, no está, no está, no está. No tengo a mano la barba ni el sombrero. No tengo la mía a mano. Y el sombrero, no. Así que no puede ser, pero próximo día. Próximo día, amigo. Bueno, pues los 1.400 espectadores que estáis ahora mismo. ¿Qué dice aquí? El canal de Steu y Griffith no te suscribes con Amazon Prime, dice Tribetty. No sé. Bueno, es que una vez que te ha suscrito a uno, ya no te puedes suscribir. Bueno, ya con Amazon Prime. Con Amazon Prime te puedes suscribir a un canal por mes, cada mes. Así que no olvides, el mes que viene te vas a su canal. Dice Xaxel, la pistola de Alequín. No, se llama la maniobra de la pizza con piña. Xaxel. Bueno, en serio, sí se llama la pistola de Alequín. Sí, señor. Es que Xaxel siempre me está diciendo de la... No para de hablar de la pizza con piña. Por eso es el chiste. Habrá que alguno que esté... Bueno, la mayoría estaré diciendo, pero ¿qué dice? ¿Qué dice Luisón? Que por otra parte se ve una persona que todo lo que se dice tiene mucho sentido. Se ve una persona con integridad. Se ve una persona con cultura. Se ve una persona con vocabulario. Se ve una persona decente. Se ve una persona que aporta. Luisón. Que se ve una persona que... Oye, ¿para qué negarlo? ¿Para qué negarlo? Una persona con la que gusta ver una retransmisión de ajedrez. ¿Esto de dónde me he perdido un poco? Me he perdido un poco. Perdonadme que me he perdido un poco. Bueno, dama por H7 creo que no está mal. Y tiro porque me toca. Es que me copian todas las jugadas. Esa jugada tenía mi copyright. Esa jugada tenía mi copyright. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Pues no tenemos mucho más. A ver. Esta partida la hemos visto antes. Es que no sabíamos que hacía una torre. Hemos dicho, claro, al final se cambia. Creo que al final... Al final no está mal el negro aquí, ¿no? Estamos en igualdad de material. Es cierto que el blanco amenaza a activarse aquí un poquito con los hackers en H6 y tal. Pero estos peones dan un poco de miedo, ¿no? El negro querrá avanzar a D4 y hacer ahí un poquito de pupa, ¿no? ¿Qué pasa, Luisón? Dice Andrés 9108. Eso digo yo. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Buscas pelea? ¿Buscas pelea? ¿Buscas pelea? Ah, no, vale. No, no, nada. Suscríbete al canal, hombre. Y nos hacemos amigos. Tú y yo, sí, sí. Pero vamos, que cuando te vea te doy un abrazo incluso. Tú te suscribiste, dame un abrazo. Pero no, Luisón, no hace falta que yo no fui el que me suscribís. ¡Dámelo igualmente, hombre! ¡Dámelo! Bueno, por aquí, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí? Oye, os recuerdo a todos los... A los 1400 que estáis viendo. Que estáis viendo por aquí. Dice, ¿quieres pelea? Me dice. Me asustéis. Dice, que ellos... Ille Seco 30. No, por favor. No os asustéis. No os asustéis, por favor. Serie 848. Hola. ¿Por qué está serio? ¿Por qué? Me gusta la posición del negro en esta... Lo que pasa es que tiene menos tiempo. Pero me parece que ha resuelto bien lo... Le van a bloquear ahí. Es lo que no me gusta. Que le van a bloquear. Pues ya no me gusta. Os estaba diciendo que me gusta. Ya no me gusta. Le bloquean. Le lanzan aquí los peoncitos. Ya no me gusta. Ah, pero Luisón. Te habías dicho que te gustaba. Bueno, uno puede cambiar de opinión, ¿no? ¿O qué? Pues ya está. Ya me gusta y ya... Bueno, yo os estaba diciendo que es que, claro, lo que me pasa. Que empiezo a decir una cosa. Me viene a la cabeza otra. Bueno, digo otra... Así, no sé cómo puedo vivir conmigo mismo. Pero os decía que cuando acabe esta retransmisión, que quedan todavía unos 40 minutos... Exactamente quedan 38 minutos para que acabe esta retransmisión. Bueno, vendrá el gran momento para la Proces League en habla hispana porque los Barcelona Raptors se juegan el todo contra el todo. No contra el todo, no. El todo por el todo. El todo contra el todo, no. Se juegan el todo por el todo. Todo por el todo. Se juegan el todo por el todo. Voy a empezar otra vez. Venga, vamos a hacer como que no ha pasado nada aquí. Ah, qué partida más curiosa, Torre 6. Por cierto, que iba yo a deciros que los Barcelona Raptors se juegan el todo por el... ¿Por el todo? ¿Cómo es la expresión? Bueno, se juegan el todo. Que los Barcelona Raptors juegan ahora después y se juegan, bueno, una posible clasificación. No está fácil, ¿eh? No está. Qué buena B5, ¿eh? Ahora C6 y ahora ya ping, pong. Todavía tienen posibilidades matemáticas. Tienen posibilidades matemáticas. Vamos a ver si las aprovechan. Mira tú, ¿eh? ¿Qué agudo? Ah, comé con alfil. Ja, ja, ja. Uy, espera que... Ya está. Torre-Hackney, tiro el peón, y corono. Y gano. Así de sencillo es el ajedrez, amigos. Venga, tira el peón para adelante. Ahí. Rinden. Jaque. Bueno, pues sí, acabó esta partida que nos queda. Nos queda Oparín en esta posición que tiene pieza. Además, el blanco a cambio de dos peones. Bueno, bueno, bueno. No sé si amenaza a torre por G6, además, ¿no? Sí lo amenazaba. Sí lo amenazaba. Dame F6, por ejemplo. F5 ahí tratando de consolidar la posición de su torre M4. Pero vamos, amigo mío, que la cosa está complicada, ¿eh? Con piececilla de menos. No sé si el blanco podría intentar colarse ahora... Ir ahí a colarse con las piezas mayores, o si se sigue concentrando ahí, ¿no? Bueno. Bueno. ¡Oh! Un jaque. No sirve para nada. Vamos a darlo. ¡Démoslo! ¡Démoslo! Bueno, caballo F3, me hacen torre por E3. Oye, mira el negro ahí, como está complicando. Esto no es fácil, ¿eh? Esto no es fácil. Lo que pasa es que, además, fijaros los tiempos. ¡Qué emoción de partida! Que es la última que queda. La última que queda de esta ronda nos quedaría la última ronda. El negro, ¡buah! Intentándolo todo. Dama E4. Interesante era. Para hacer torre H4, dependiendo de cómo jugara. No sé si aquí el blanco puede hacer algo, ¿eh? Bueno, podría doblarse en G, se me ocurre, ¿no? Ya no. Ya no. Oye, ¿a qué gana el negro? ¿Qué te parece si gana el negro esta partida? ¿Qué me dice? Ha ganado el negro por tiempo. Oye, pero casi por posición. ¡Qué partida, ¿no? Voy a poner aquí el... Bueno, torre de 2 da el... El módulo y dice que tablas. Que eran tablas con Dama Torre de 2. Como todos habréis visto, claro. Luisón. Un hombre con un amplio vocabulario. Ja, ja, ja. Qué loco está. No sé, pero deja de repetir que me saca la cabeza. El todo por el todo, ¿no? Estoy... Estoy leyendo ahí vuestros comentarios. Bueno, 4 minutos y empieza la siguiente ronda. 4. 4 minutos y empieza una nueva ronda. Me dice, Luisón, eres un genio. Tendrías que haber nacido en Argentina, amigo. Dice, turquistos. Gracias. Por lo de genio. Gracias por desearme haber nacido en Argentina. Yo no me quejo de haber nacido en España. Pero, oye, puesto a no haber nacido en España, pues... Me hubiera gustado haber nacido en... Si me dicen, mira, no puedes nacer en España. ¿Dónde naces? Dice uno, pues, en Argentina. Pero, ¿en Buenos Aires o en Córdoba? Y no puedo elegir Rosario. No. Pues, ahora me voy a Bolivia, hombre. Ah, ah, ah. Por no dejarme elegir. Bueno, monísima la campanita. Sí, es una campana antigua. De verdad, es una campanita que tenía por ahí. Muy bonita. Y suena. Pero no voy a enloquecer tocándola, porque ya sabéis que a veces me pongo muy pesado. Y claro, me pongo aquí a tocar la campanita. Y os vais todos. Y estáis mil quinientos casi. Que no estaría mal si os gusta el ajedrez, si os gusta divertiros. Si os gustaría participar en el sorteo del millón de euros de hoy. Ya sabéis, solo por haceros seguidores. Podéis ganar un millón de euros. Haremos luego el sorteo. En realidad no os lo mostramos. Ya os informamos del resultado. O directamente, simplemente avisamos al ganador. Y en el año tres mil cuatrocientos ochenta y cuatro se entregará el premio. Eso sí, faltan todavía muchos años. Pero si ganas, pues, puede luego, ya en el año tres mil cuatrocientos ochenta y cuatro, puede reclamar el premio. O cualquier, 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 ta-ta-ta-taranieto tuyo. Sin problema. Bueno, Luisón, me pregunta Saxel, el hombre de la pizza de piña. ¿Piensas dejar crecer tu cabello? Qué gran pregunta. Me alegra que me hagas esa pregunta. Bueno, ¿y qué más tenemos? Esto ya está a punto de... Ah, dirá, pero si te alegra que te haga esa pregunta, contestarás. Pues no, pero me alegro que me la hayas hecho. Gracias. Pues, no lo sé. Venga, te respondo. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Te lo siento, pero Luisón debería ser colombiano. Dicen por aquí. Oye, pues también, tampoco estaría mal, ¿no? Sí, señor. Colombiano también me agradaría bastante. Bueno, Andrés G9108. Era el que quería hacerme... Lo siento, es de Granada. Dice por ahí CZ Cinaxchis. Pero tú de dónde eres CZ Cinaxchis y por qué tienes ese nick. Por favor, no me dejes así con esta duda. Y por cierto, Lexus668, que te acabas de hacer seguidor del canal. Muchas gracias. Bueno, que van a empezar ya. Que fal... No, ya estarán empezando. Un momento, voy a refrescar el navegador. ¿Qué pasa? Que esto no... Bueno, no pasa nada. Ahí. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué pasa? Que no me responde en mi ordenador. ¡Oh! ¿Y ahora qué pasó? No, por favor. No quería que pasara esto. Momentito. ¿Qué vamos a hacer así? ¡No me responde! ¡No me responde! Vivo en Córdoba, España. Dice CZ Cinaxchis. Luis, ¿qué recomienda para gente que acaba de empezar en el mundillo? Hay tanto que aprender. Se le fue el internet a Luisón. Que no, que no se me ha ido. Uy, a lo mejor sí, ¿no? Espera. No me va esto. ¿Estoy aquí o no estoy? ¿Es el navegador lo único que me falla o me falla también la cabeza? Por favor, decidme. No, sí, sí. Me estoy viendo ahí. Está todo. Lo que no me funciona es el... El... Uy. Bueno, voy a poner un anuncio que hoy no me he acordado de poneros publicidad. Lo siento, amigo. Yo me voy. Adiós y eso puede que vuelva. No sé qué pasa. Voy a probar a entrar con... Bueno, pues sí, es cosa de este... Vamos a intentarlo de nuevo. Aquí, y aquí, y aquí. Bueno, tengo una solución. Pensáis que no, ¿verdad? Pero creedme que la tengo. Creedme que tengo una solución, porque tengo aquí otra ventana abierta y esa me está funcionando. Así que... Bueno, ya está funcionando. Voy aquí a... Voy a... Esto no penséis que no me está costando trabajo. Pero me está costando trabajo, ¿eh? Salir aquí... Salir de aquí airoso. A ver, aquí, aquí, y aquí. Ya tenemos los tiempos, solo me falta el tablero. Bueno, hay un pequeño cambio de tercio, pero es que los otros tableros no me responden. Así que nos vamos a venir aquí... Ah, no, lo que yo tengo que hacer aquí es abrir más ventanas. Vamos a ver qué partidas tenemos. Hemos cambiado el color de la pantalla. Vaya problemitas técnicos que tenemos, ¿eh? Vaya problemitas técnicos que tenemos. Aquí intentando que vaya todo bien, que se vean los tiempos. Voy a arreglarlo todo para que lo veáis, que está en la última ronda, para que lo veáis estupendamente. Claro que sí, mira cómo arreglo esto ahora mismo. Hago así. Y ahora hago así. Y ahora hago así. Y ya lo voy a arreglar en ese tiempo de abajo. Mira, ya se está viendo bien. ¿Pensabais que no lo iba a arreglar? ¡Hombre, por favor! Y el tiempo de las negras también lo voy a arreglar. ¡Ja! De hecho me va a costar un poquito más de trabajo. Sí, no, no, no sé dónde lo tengo. No sé dónde lo tengo. A ver, a ver... ¡Ay! ¡Ya te tengo! ¡Ya te tengo! Bueno, cosas del directo, ¿no? Se suele decir en estos casos. Mira, hasta voy a ponerlo todo... Voy a ponerlo todo muy bello. Lo voy a poner así. Y lo voy a poner como lo teníamos en el otro tablero, así. ¡Anda! Ya parece que no ha pasado nada. Pues sí ha pasado. Ha pasado que no tenemos tablero de análisis y que me han boicoteado. No había un match hoy de Luisón contra... No, eso es el próximo viernes. El próximo viernes tendremos ese match esperadísimo por mucho entre Luisón y Michael Rajal, que estabais pidiéndolo a gritos desde nuestros canales de YouTube, desde muchos sitios ahí pidiendo el match. Por favor, que venga el match. Queremos sangre, queremos sangre. Pues la vais a tener. ¿No queríais sangre? La vais a tener. ¡Sí, señor! Bueno, vamos aquí cargando todos los tableros y después nos detendremos en los más interesantes. Aunque, 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 si no me equivoco... Si no me equivoco, la cosa ya está algo decidida. O por un lado, dejadme que os voy a poner aquí... Ahí tenemos cómo va la cosa de esta división que teníamos aquí abierta a la otra. Y ahora os voy a poner aquí. Pues, amigos, me temo que... Bueno, me temo, no. Tampoco me tengo que temer nada, ¿no? Pero, bueno, que los cuatro que estáis viendo arriba son los cuatro. Los gentlemen, los eagles, los wizards, los movers. Son los equipos que van a pasar a jugar el playoff. Pero eso no nos quita que sigamos disfrutando del mejor ajedrez online del mundo. ¡Sí, señor! ¿Cuál? El del Approaches League. Como no podía ser de otra manera. Bueno, estas partidas están avanzando muy pronto. Centralización del caballo N5 del gran maestro Sanan Shugirov. Lo que le da cierta iniciativa, teniendo en cuenta que queda despejada esa diagonal. El negro tiene los peones colgantes, que se llaman, que pueden ser atacados. Aunque hay muchas piezas y muchas veces hay que tener problemas. O sea, hay que tener presente en estas posiciones que el negro tiene la posibilidad de avanzar con D4 en algún momento. Ahora no, porque caería el de B7, me imagino. Pero en algún momento un D4 es algo que está latente en la posición. Torres C2. Quizá el blanco quiera jugar con Dama 1. Hacer esa famosa maniobra de Reti. De tener el alfil por delante y la dama por detrás. Que sería muy interesante. Pumalince dice, el viernes 22, pues el viernes de la semana que viene, creo que sí, que el 22. Creo que sí. Os lo voy a poner. Aquí estáis viendo la publicidad. Esto es lo que tenemos mañana. Mañana tenemos ajedrez al día. Mañana tenemos ajedrez al día. Y ya que estoy haciendo publicidad, ya que estoy aquí haciendo publicidad, voy a ver si os pongo también. ¿Dónde lo tengo yo? Bueno, que os va a encantar. Esto que os voy a poner ahora, os va a encantar. Dejadme que os lo ponga. A ver, a ver, que estoy aquí buscando. No lo tenía preparado, pero como ya que hemos hablado, ahí lo tenéis. ¡Sí, señor! ¡Duelo épico! El maestro internacional, Michael Rahal, contra el maestro Fide, Luis Fernández Siles, que soy yo, ahí que tengo la cara ahí un poco enfadado. Será el viernes 22 a las 7. A las 19 horas de Madrid, ¿vale? Duelo, duelo esperadísimo, que le habéis pedido a gritos por ahí, mucha gente. ¿Cuándo, cuándo? ¡Queremos sangre, queremos sangre! ¡La vais a tener! ¡La vais a tener! ¡Claro que sí! Bueno, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos un peón aislado que puede ser débil, o que el blanco tiene que hacer F4, el negro tiene cierta actividad. Bueno, no me gusta esa posición. ¿Y aquí qué tenemos? Resulta curioso, ¿no? Si este caballo estuviera aquí en A1, fijaros qué graciosa sería la posición, ¿no? O en H1, sería muy graciosa la posición, ¿no? Con todas las piezas ahí en la primera fila. Pero no, está el caballo en D4. La única pieza activa. Y sin embargo, no está claro que el blanco esté peor, porque su rey está seguro. El negro tiene que pensar qué hacer con el rey. El enroque no vale, porque cae el de H5, que de hecho estaba amenazado. Se puede hacer alfil por G5, quizá. Mira, el módulo me dice alfil por A6, con ventaja. Porque claro, si capturas, habría luego un torre B8 hack. Sí, señor. Matías Zar, gracias, amigo. Gracias por hacerte seguidor. Ya solo hace falta que te hagas también suscriptor. Ja, 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 ja. Buenísimo el cartelón. El cartelón me imagino que te refiere a la publicidad que estábamos viendo antes. Sí, señor. Nos lo vamos a pasar muy bien. Bueno, espero que nos lo pasemos muy bien, ¿no? Que como me gane todas, no lo vamos a pasar tan bien. Dicen que ya en ciertas ocasiones jugué un match a seis partidas. Me ganaron las seis. Y ya me dijeron, anda, venga, vete a tu casa. Y eso en directo, ¿no? Qué cara se le queda a uno, pues, la que se me quedó a mí. Así. Bueno. Presión sobre el peón aislado. Presión sobre el peón aislado. Aquí las blancas tienen una posición bastante agradable, porque tienen la pareja de alfiles. Tienen la presión sobre el peón aislado de cinco. Que, de hecho, está amenazado. No sé cómo lo va a defender. Ah, no. Es que además juego yo con blancas. Bueno. Entonces la cosa no está nada mal. A ver, un momentito. Que me están diciendo cosas en el canal privado. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Está acabando esto ya, ¿eh? Está acabando. Está acabando la partida. Voy a poner un anuncio, ¿eh? Voy a poner un anuncio porque hoy se me ha olvidado. Para compensar que hoy se me ha olvidado. Por cierto que no hemos pasado por el hashtag ChessTV. Hashtag ChessTV. A ver. Hashtag ChessTV. Pro ChessLeak. Y regalamos hoy alguna suscripción diamante, ¿no? Mira, yo le voy a dar ya aquí un... Yo le daría. Le daría ya... A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí. Aquí tenemos... Hoy me está fallando todo, ¿eh? Hoy... Vaya... Las cuestiones técnicas de hoy, ¿no? Están saliendo todo lo bien que me hubiera gustado. Lo siento, amigos, que... Claro, me ha fallado un navegador y ya cuando me falla un navegador me falla todo. Bueno, ahí lo tenéis, el Twitter, porque es que quiero que veáis qué bonito. ¡Qué bonito, Raúl Z! ¡Qué bonito! Lo has puesto hace una hora. Aquí participando por el millón de pesos. Es de euros, pero... O era dólares, era dólares. Luisón está regalando un millón de pesos, amigo. Bueno, de pesos no sé, pero... Yo voy a retuitear ahí. Le voy a dar aquí. Y además... Le voy a poner aquí... Voy a avisar a mis compañeros. Aviso. Cuando regalamos una suscripción diamante en Twitter, como esta, el siguiente paso que tiene que hacer ahora Raúl Z, ahí en el hilo de mi comentario, poner su nombre de usuario en chess.com. Así de sencillo. Así de sencillo ganar una suscripción diamante en chess.com. Todavía vamos a regalar alguna otra. Así que os vais a Twitter, hashtag ProChessLeague, y ponéis vuestra captura de pantalla, vuestro meme, vuestra foto simpática, lo que queráis, amigos. Lo que queráis. Bueno, ahí sigue. Vamos a dejar a estos ahí atacando el peón aislado y vámonos a esta posición que parece mucho más divertida. Mucho más divertida. No sé si es mucho más divertida, la verdad. O retira el alfil, nos imaginamos que querrá jugar. Ah, claro, quiere capturar aquí. Porque el negro estaba amenazando alfil por B3 y alfil C5 clavando a rey y dama. Cuidado porque, claro, se produce una debilidad, ¿no? Esa diagonal, esa diagonal G1 a7 está ahí un poquito débil con el rey y la dama. Así que el negro quiere aprovecharlo. Quiere aprovecharlo. Y el blanco debería avanzar ya su peona de 4 para quitarse de chistes, de bromas. Decir, venga, ya no me la gastas, ¿eh? Ya no me la gastas. Ha preferido mover el rey a H2, pero ya aquí hay algunos truquitos con caballo por F4, ¿eh? Que el módulo, no es que yo sea así de listo, pero estoy viendo el módulo que lo tengo aquí puesto y caballo por F4... Caballo por F4 hace pupa, ¿eh? Caballo por F4 hace pupa. Qué mal me lo han hecho pasar aquí. No tengo esto bien configurado porque me lo han hecho pasar muy mal. Que se me ha ido un navegador. Le tengo que llamar. No voy a decir cuál es porque se enfadarían los de Mozilla Firefox conmigo. Así que no voy a decir de qué navegador era, que no estaría bien dar la marca. Pero me ha fallado aquí en plena retransmisión. Se ha quedado ahí como loco, ¿eh? Como loco. Sí, señor. Uy, creo que lo he dicho. Uy. Esta famosa nariz de payaso. Esta nariz de payaso. Que me la regaló. ¿Quién me regaló esta nariz de payaso? Venga. A ver. Igual hasta regalo una suscripción diamante a quien me lo diga. ¿Quién me regaló esa nariz de payaso? ¿No será el Firefox? Dice por ahí... No lo sé. No lo puedo decir. Qué bonito el croma, ¿verdad? Qué romántico. Bueno. Oye, que esto está acabado. Oye, que empieza. Que empieza. Que empieza. ¿Quién me regaló esta nariz de payaso? Pregunta. Pregunta importantísima. A ver si alguien me lo dice. A ver si alguien me lo dice. Que quizá le regale algo. ¡Saxel! ¡Saxel! David Chess, dicen por aquí. David G5 TKE. ¿Quién es David G5 TKE? Matamoros, dice. Bueno. ¿Qué está ocurriendo en esta partida? Al final aquí mucho lío. Pero mira, la posición se ha nivelado. Aunque yo creo que el blanco al final va a tener ahí buenas opciones contra el rey. Aunque el módulo dice que está mejor el negro. Que me calle. Que no sé lo que estoy diciendo. Es lo que dice el módulo. Que me calle. Que esto se ha acabado. Bueno, nuestro amigo es Tewi Griffin. Nuestro amigo es Tewi Griffin. Que no sé si estará preparado ya. Espero que sí. Que de aquí a nada le vamos a pasar a la audiencia. Nos quedan 12 minutitos. Están acabando estas partidas. Así que vamos a tratar de pasarle aquí a la audiencia. Porque no sé si él está o no está. No ha empezado todavía, ¿no? Hoy juegan los Barcelona Raptors. Los Barcelona Raptors. Con lo que a mí me gustan los Barcelona Raptors. Que se lo están jugando todo. Ahí lo estáis viendo. Bueno, ahí no lo estáis viendo. Ahí estáis viendo la clasificación. Bueno, lo estáis viendo aquí. Aquí la estáis viendo. Oye, qué bonita. Yo no la veo ahí. Pero bueno. Pues sí. Pues la división este está tal y como estáis viendo. Pero lo que yo os quería decir. Aquí lo tengo. La división. La Central Division. Ahí. Qué bonito ha quedado ahora. Donde los Barcelona Raptors. Que mi dedo está ahí diciendo. Doscientos treinta. Doscientos treinta. Pues si quedan muy primeros ellos. Y los canes no quedan segundos. Creo. Es lo que me ha dicho José Herrera. O sea. Me ha dicho que esas son las posibilidades. Matemáticas. Esas son las posibilidades. La nariz te la regaló un alumno tuyo en tu cumpleaños. El capitán Luisón. En un acto de heroicidad para hacer feliz a un niño triste. Que lloraba hace veinte años. Pero yo era el niño triste hace veinte años. Lo digo porque. Porque hace veinte años yo no era un niño. Vamos a ver. Bueno. Por aquí parece que hay alguien más. Que no soy el único que está teniendo problemas técnicos. Que parece que Jocito está ahí también. Que no. Que hay algún problema. No lo sé. Yo voy a ver si puedo. Si puedo ya entrar. Con mi navegador ese. Que no sabemos cuál es. Nadie sabe cuál es. A ver si. Es que creo que no, 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 no. No se puede. Pues sí. Pues no es el único que está teniendo ese problema, José. Pues aquí está ocurriendo algo. Está ocurriendo algo. Que me dice mi amigo José Herrera. Me está comentando. Me está comentando. Que. Que no consigue. Que no consigue entrar. Voy a ver. Que no consigue entrar. En la zona de juego. Pues él no tiene que retransmitir. Oye. Que estamos aquí mil quinientos. Que estamos mil quinientos. Con nuestra nariz de payaso cada uno. Porque espero que los mil quinientos. Que estáis ahí. Tenéis vuestra nariz de payaso. Y estáis siguiendo esta retransmisión. Y con vuestra nariz de payaso. Bueno. Aquí el blanco está ganando fácil. Estamos en la recta final. De esta división este. Donde todo está decidido. Pero recordamos que comienza la división central en cuanto acabe este directo. Vamos a ver que nos dice nuestro amigo Steu y Griffin. Parece que hay algún problema que no puede que no puede entrar. Saludos desde un pueblo de Huelva. Mojuelo. Pero vamos a ver. Mojuelo. Di el nombre del pueblo de Huelva. ¿Qué pasa? Que no puedes decir el nombre. Me dejas intrigado. Saludos desde un pueblo de Huelva. Pero di el nombre del pueblo, hombre. Que es que lo haces para dejar. Yo ya. Si tú ahora no dices el nombre del pueblo. Yo esta noche no puedo dormir. Creo de hecho que no voy a poder dormir. De todas maneras. Porque está esto tan complicado. Tan emocionante. ¿Qué? Mira como ha sacrificado ahí una pieza. Porque se veía perdido. Va a intentar simplificar todo lo que pueda. Pero aquí el blanco va a ganar esta partida. Porque el blanco tiene también aquí su peón de G. Que le va a poner el turbo diésel. Y ya está. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, parece que están aquí con algunos problemas técnicos. Que no consigue el amigo Stewie Griffin. Que nos lo tiene que... Que tienes que jugar. Ya no es que nos lo tenga que retransmitir. Es que tiene que jugar. El amigo Stewie Griffin tiene que jugar. Va de cuarto tablero de los Barcelona Raptors. Ahí están. Barcelona Raptors. Que van a comenzar en un ratito. Pero si quedan primero en el día de hoy y los decanes no quedan segundo. Eso era lo que me había explicado él. Pues ya está. Pues se acabó todo. No se acabó todo. No. Que clasifican para los playoff. Que serán la semana que viene. No sabemos todavía a qué hora. Pero la semana que viene. Bueno, vamos a acabar de ver aquí las partidas. Nos quedan cuatro partidas. Nos quedan cuatro partidas para acabar el día de hoy. A ver. Me han dicho ya Lucena del Puerto. Dice que es. Mira. Saxel dice. Yo no tengo nariz de payaso. Así que uso un tomate rojo. Pero el tomate rojo es de la pizza con piña. O la pizza con piña no la pides con tomate rojo. Bueno. Lucena del Puerto. Que no lo conozco. Ahora dirá. A ver. ¿Por qué no te lo he dicho? Pues porque no lo conocía. Bueno, esta partida no está ya demasiado interesante. Vamos a ver. Uf. ¿Qué ha pasado aquí? Que este peón. Otro que lleva ahí el turbo diesel en los peones. Aquí el negro. Se impone ya. Viene con el rey por aquí. Me como este, me como este, me como este, me como aquel. ¿Y cuál es la otra partida que queda? Y esta otra partida donde se acaban de dejar la dama. Así que no hay mucho más. Pues estamos acabando, amigo. Estamos acabando. Pero es un buen momento. Ahora que estamos mucho. Es un gran momento para que... Amigo ojocito. Empieza, aunque no tengas tablero, por favor. Empieza, aunque no tengas tablero, porque te voy a pasar a nuestra querida audiencia para que disfrute del ajedrez contigo. Querido, querido Josito. Josito es José Herrera, que desde su canal de Stewie Griffin va a hacer ahora una retransmisión jugando. La verdad es que la cuestión es jugando y al mismo tiempo retransmitiendo. Y se están jugando el todo por el todo. Que antes no sabía decirlo, ahora me ha salido muy bien. El todo por el todo. Bueno, aquí acabó esta partida. Han acabado todas. Pues se acabó. Se acabó. Vamos a ver los resultados. Estáis viendo ahí la división central, que no es la que corresponde. Ahí tenemos la división del este. Pues así ha acabado la división del este. Ah, fijaros que los dinamitas de Delhi no han tenido su día. Estaban ahí justo intentando subir por entrar en los playoffs. Y lo que ha pasado, lo que ha pasado, ha sido que los Moscú Fénix y los Volga, yo creo que los Volga estaban ahí abajo. Se han salvado, fijaros que ha apretado, 133, 132 y 131. Se ha decidido por una partida. Se quedan fuera del Approach Slick para el próximo año. Qué duro suena eso, eh. Qué duro suena eso. Buah, me he quedado impresionado, me he quedado impresionado. Entonces, le voy a preguntar aquí al amigo, al amigo Stewie Griffin. A ver, el amigo Stewie Griffin. Qué le estoy diciendo, oye, hombre, que se acaba de suscribir, quién, quién se acaba de suscribir. Ah, tenía ahí la pantalla puesta y no, no me ha salido aquí la celebración de quién, de quién se ha suscrito. No nos aparece al final, vaya, hombre, vaya. Bueno, pues aquí le estoy preguntando, le estoy diciendo al amigo, mira, Luisón, si le ganas a Michael Rajal, te regalo una pizza con piña doble. Bueno, me voy a preguntar. A ver. Bueno, le estoy diciendo que, oye, que empiece, ¿no? Que empiece, que se haga unos puzles RAS o algo. Oye, sabéis lo que es el puzle RAS, ¿no? Es lo más. Bueno. Bueno, aquí el amigo me está discutiendo. A ver, a ver, a ver, que estamos aquí en directo esperando a ver el amigo Josito qué es lo que nos cuenta, qué es lo que va a ocurrir. Bueno, pues nada, pues creo que, creo que vamos a poder... Ah, que sí que va a empezar, que sí que va a empezar. Bueno, nos tiene que contar, nos tiene que contar, el amigo Stewie Griffin, nos tiene que contar... ¿Qué va a... Luisón Ripea o soy yo, dicen por ahí? No, Luisón no Ripea, Luisón RAPEA. ¡Qué bueno, qué bueno ha estado eso! Sí, señor. Bueno, creo que ya está aquí empezando el amigo Stewie Griffin. Así que, amigos, comienza la última división. Os dejo con nuestro amigo Stewie Griffin. Ha sido un placer. Nos vemos pronto, amigos. Recordad que tenemos la semana que viene ese Michael Rajal contra Luisón. Que mañana tenemos ajedrez al día. No os lo perdáis. Hasta mañana, amigo, a las 6 de la tarde. Un abrazo a todos. No olvides seguirnos en las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en Twitch.tv, el canal oficial de nuestras retransmisiones en directo.